¿Qué es Design Thinking? Cuando veo con la gente, yo le digo, soy diseñadora industrial y me dicen, ah, ingeniera industrial. No, no, diseñadora industrial, ¿eso qué es? ¿Cómo se pone? ¿Qué es eso? Hasta ahora pasa eso, ¿no? Yo he terminado mi carrera en la Facultad de Arte de la Católica en el 2004 y hasta el día de hoy me paso. Entonces, inclusive en mi espacio de trabajo conozco gente y me presentan a ingeniera industrial. Bueno, en fin, entonces es una lucha constante que tengo que hacer. Diseño. A diseño industrial que tiene que ver con diseño de productos que se pueden producir de forma industrial. Yo salía de la universidad en el 2004. En ese contexto, en ese momento, este era el concepto de diseño. Una herramienta que te permitía diseñar objetos tangibles que puedas utilizar en tu vida cotidiana y que las puedas producir industrialmente. Eso tenía un giro súper interesante que ahora vamos a ver. Que dice, en la ciencia, cuando el comportamiento humano entra en la ecuación, entonces las cosas dejan de ser lineales. Y es por eso que la física es fácil y la sociología es compleja. Y es la verdad, el ser humano es complejo. Nosotros somos únicos e irrepetibles cada uno. Entonces, tenemos matices, somos diversos. En mi carrera, yo me he topado con diferentes retos que involucran a personas. Siempre han sido personas y estoy solucionando o mejorando la calidad de vida de las personas. Y es complejo, porque todos tenemos un nivel de complejidad distinto entre nosotros. Pero es cierto que cuando uno comprende un entorno de un reto, normalmente la solución la tienen las personas que están dentro de ese reto. Y es por eso que yo sí creo que se encuentra muchísimo beneficio cuando se le da toda la autonomía posible a las personas. Y eso luego lo traemos un poquitito al mundo, al mundo donde estamos hoy día, de seguridad y salud de trabajo. En el caso de hoy. Dentro de mi experiencia, y creo que la flexibilidad que traemos hoy día con la tecnología, que la vamos a conocer en un ratito, nos permite enfrentar muchos retos y no solamente el reto de diseñar un producto tangible, he conversado con mucha gente. Porque el inicio es entender a las personas, poder captar que es lo que necesitan, que sienten, que destruyen. Y en estas conversaciones he encontrado, he escuchado un montón de cosas. Dentro de esas cosas que he escuchado y que lo podemos relacionar al reto que todos ustedes están enfrentando hoy día, he seleccionado tres cositas que he sacado de la experiencia. Una persona del entorno de salud decía, el precio de un labor humano en la industria, en la industria de salud, es demasiado grande. Otra persona decía, cuando yo era nuevo, me rompí dos cositas trabajando. Pero no le dije a nadie porque tenía miedo que me botaran. Y otra persona dice, tú ves la labor que están trabajando, o el rol que cumplen los operarios de las máquinas, y tú los ves haciendo su chamba, pero realmente sientes que no están en la capacidad de tomar las decisiones por ellos mismos. Entonces, ¿de qué te habla esto? Nueva método de reflexión. ¿De dónde vienen esas palabras? De la gente que está dentro de las organizaciones trabajando. Y dices, bueno, es que esas organizaciones en realidad vienen de un entorno en donde el error humano es la razón de todos mis problemas. Odio el error humano, lo quiero eliminar, le declaro la guerra al error humano. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Tengo que controlar a la gente. ¿Cómo lo controlo? Le pongo procesos nuevos, le pongo limitaciones, tanto de controlar su comportamiento, sus acciones. Yo voy a elegir por ti. Yo te voy a dar incentivos y te voy a castigar. Controlo y lo contengo. ¿Y qué es lo que surge acá? Lo más probable es que surja una gran frustración de parte del trabajador cuando se está viviendo en este entorno donde lo están imponiendo, entre comillas, una nueva plataforma de seguridad donde se mueve día a día. Entonces, escuchaba por ahí también, si alguien falla, seguir los procedimientos que estamos diseñando, entonces diseño los procedimientos. Y esto me recuerda mucho a uno de nuestros clientes que nos decía, estoy invirtiendo 20% de mi tiempo en algo que no me genera valor. O sea, yo me dedico a la industria de la madera. ¿Qué hago pensando en esto? No puedo. Estoy llenando de papeles, estoy llenando de burocracia en mi sistema y no tengo tiempo para generar valor para mi empresa y para mis operarios y para mis empleados y para mis clientes. Necesito hacer algo distinto. Lo que tradicionalmente vemos, ustedes, de hecho, estoy segurísima que lo conocen mucho más que yo, porque estamos en este universo, lo que tradicionalmente vemos como metodologías para la prevención de riesgo y seguridad y salud del trabajo, es que vamos a intervenir los entornos para alejarnos de la posibilidad de que la gente cometa errores. Bueno, entonces diseñamos todas las estrategias posibles, nosotros como, de repente, los clientes, de repente con el experto en seguridad, armar su grupo y diseñar las mejores herramientas posibles para evitar que la gente cometa errores. Y hay otro lado que, por lo menos con mi experiencia, no siento que lo toman tan en cuenta, que es el aspecto humano y la contribución que los humanos puedan dar a esas soluciones. Y normalmente esas metodologías lo que hacen es castigo el error y te limito. Entonces, no necesariamente están bloqueando la posibilidad del error humano, lo que están haciendo es que están bloqueando a las personas. Les cuento una historia, bueno, antes de software. Si hablamos de sistemas de seguridad y queremos que el sistema de seguridad sea cero riesgo de error, entonces probablemente fracasemos, porque nuestras expectativas tienen que ser más reales. ¿Y quién está dentro de estos sistemas que estamos proponiendo personas? Y las personas cometen errores. ¿Qué es el design thinking y por qué es importante? Y acá venimos ya un poco a la parte más académica de todo eso. Normalmente, como les decía, el diseño está relacionado con imagen, el diseño está relacionado con forma y con estética. Pero eso ha ido cambiando. No sé si conocen a Tim Brown. ¿Alguno conoce a Tim Brown? Es el CEO de una consultora de diseño e innovación que es la más grande y famosa del mundo, que es el Silicon Valley, y que se llama Ideo. Ese señor en el 2008, en el Harvard Business Review, saca su artículo que se llamó Design Thinking. Lo que hizo fue explorar un poquito más a profundidad cuál es el proceso de desarrollo de soluciones que un diseñador, que pasa por cinco momentos, los aterriza, los desarrolla, y ¡pum! los bota como metodología. Y dice que esa es la nueva metodología, que además ahora el diseñador no solamente va a estar involucrado, o no debería solamente estar involucrado en diseño de productos, en diseño gráfico, sino que también debería estar involucrado en diseño de experiencia en todos los campos. Porque es un proceso. Y ese proceso creativo, que nos ayuda a centrarnos en el ser humano, se puede aplicar para cualquier reto de cualquier industria. abrió el campo del diseño para diferentes, que son diferentes acciones. En el 2009, saca su libro, que se llama Change by Design, en donde te dice cómo es que el Design Thinking puede reformar organizaciones e inspirar innovación. Es súper interesante. Entonces, ¿por qué es importante un enfoque centrado en el ser humano? El Design Thinking básicamente es lo que nos ayuda, nos permite, es articular tres grandes círculos. Uno de los círculos es en torno a la viabilidad, que tiene que ver con el negocio. ¿Qué tan viable es esa solución que yo estoy intentando implementar? Otro es la factibilidad, que tiene que ver con qué tan técnicamente factible es lo que yo quiero implementar. Y por último es la deseabilidad. ¿Qué tan deseable, qué tanto valor le va a generar a las personas cuando estén interactuando con mi solución? Combinamos estos tres grandes círculos y si logramos combinar los tres y estar en el centro de la intersección, lo que obtenemos es una innovación en experiencia. Cuando hablamos de experiencia, vamos mucho más allá del producto, del servicio, del sistema, del procedimiento. Estamos de experiencia a personas. Yo, Mariela, como interactúo y como me muevo y como me siento estando acaparadas con ustedes que están sentados en sus sillas y de iluminación. Mi experiencia, cómo yo me siento. Entonces, veamos ahora el design thinking como modelo de trabajo para generar innovación. Usualmente, nuestro pensamiento, o tradicionalmente, lo que muchas veces hacemos es por mi inconsciente, lo que hemos aprendido es que tenemos un pensamiento convergente. Nosotros queremos llegar de A a B. Entonces yo voy y camino hacia la mesa para mi herancito de agua porque yo sé lo que quiero. Lo que hace el design thinking es nos dice, oye, aguanta, fébele, porque eso funciona hasta ahora. Pero ahora hemos encontrado unos momentos diferentes que nos exigen una forma de pensar distinta. Y esa forma de pensar es una forma divergente. Que me parece que lo han visto un poquito como es a la primera exposición, pero alguien me hizo convergente y divergente. El design thinking trae este pensamiento divergente y por eso es que te traigo un capo. Abrimos nuestra mesa. Pensamos en un juego divergente. Aprendemos, captamos información, generamos ideas y después de toda esta chamba nos volvemos convergentes porque tenemos que tomar una decisión y tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles son las etapas del design thinking? La primera etapa es la de empatizar. Nosotros tenemos que sentarnos a hablar con la gente y conocerlas para entender cuáles son sus necesidades, sus créditos, sus problemas, sus sensaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pone felices? Esa es la primera etapa. Vamos a profundizar un poquito más adelante. La segunda etapa es la de definir. Una vez que yo he absorbido toda esa información y he sido divergente, voy a ser convergente para poder encontrar realmente la carnesita de toda esa información que capté previamente. Y además que me va a seguir un insumbo para la siguiente etapa que es la etapa de ideación. La etapa de ideación es un proceso nuevamente de divergencia. Abrimos nuestra mente para generar ideas. Luego empezamos a prototipar qué idea es la más fácil, la que le va a generar más valor al negocio, más valor a la persona. Y esas tres o cuatro ideas las prototipo baratas, con papel, tijera, con pulmita, en mi casa, las prototipo para poder reconocer un poco más la idea y fortalecerla. Y finalmente la testeo. Voy a empezar a probar esa idea con las personas que van a utilizar mi sistema o mi solución. Entonces decimos que las dos primeras partes lo llamamos inerción. Es una etapa en que aprendemos y aprendemos. Y las otras tres partes es la etapa de ideación y por último la implementación de la solución. Otra forma de verlo para que no se sienta que es un proceso lineal, porque no es un proceso lineal, es esa. Y cuando busquen en internet verán un montón de formas de que ya la gente sea pimpeado y atuñable y van a encontrar un montón de formas. Entonces, el original va a estar por aquí, pero en verdad se adopta a lo que necesitas porque además es Creative Commons. Creative Commons es información para la comunidad libremente. Comparto información para que las demás aprendan y espero que se comparte tu información. Entonces, está publicado y en Tiu. Bueno, comentar que esta es otra forma de verlo. ¿Por qué no puedo ponerlo? No sea la mejor, sino simplemente para mostrar que no es un proceso lineal. Es un proceso circular, es cíclico, es iterativo. ¿Alguien entiende la palabra de iteración? Porque no es muy común. Iteraciones, voy acá, le voy a mover la destapada, le voy a mover por allá, luego regreso aquí, ¿no? Entonces, salto de un lado al otro. No es un paso, otro paso, otro paso, no es un proceso lineal. Entonces, es iterativo, repito, me equivoco, pruebo, vuelvo. No se hace circular y yo puedo votar según mis necesidades. A ver, la investigación limpática es el inicio de una cultura de diseño centrado a las personas, que es lo que tanto trata de predicar el diseño. Diseño centrado a las personas. Tenemos que empezar a desarrollar una cultura de empatía con los demás. Entonces, ¿qué es empatizar? Lo que te dicen es, tengamos la mente abierta. Esto es importante. Cuando nosotros nos acercamos a entender a las personas y al entorno, tenemos que eliminar nuestras experiencias previas, que es lo que nos preocupan. Nosotros tomamos la decisión de que la altura correcta de la cantidad de centímetros porque es lo que habíamos aprendido. Cuando tengo que volver niño, soy mente de principiante. Soy totalmente una esponja y elimino mis exasunciones. Hay otras formas que nos ayudan a ser empáticos, que son las entrevistas empáticas. Nos sentamos una hora con una persona, con una guía de entrevistas, ya más o menos pensada y conversamos, cara a cara. Me siento una hora contigo en tu casa, en tu oficina, en tu espacio de trabajo. Me siento y conversamos y me cuentas. Absoramos mucha información. Otra es la observación, que de repente muchos de ustedes también la hacen. Me pongo a saber cómo trabaja la gente. ¿Por qué? Porque no necesariamente la gente lo que te dice es lo que hace. Usualmente no es así. Pero es importante lo que te dice, porque lo que te dice indica una aspiración, lo que él quisiera. No necesariamente lo hace. Y eso es lo compré a observar. Otra cosa interesante es enfatizar con los usuarios extremos. ¿Qué significan los usuarios extremos? En este caso, de seguridad y el centro de trabajo. Por decir, me acerco a alguien que no sale de su casa si no se pone sus botas con punta de metal, sus cascos, sus lentes, su chaleco, antibalas. Está recontra equipado el pato. Y por otro lado, entrevisto a alguien o conozco a alguien y me involucro con alguien que nunca utiliza nada para estar más cerca. Entonces, son dos personas completamente distintas. Y en el medio estarán aquellos que sí tienen frecuencia de uso de estos elementos. Entonces, depende del reto también. Es interesante hablar con los usuarios extremos. No para diseñar para ellos, pero sí para aprender de ellos. Como son una etapa digamos en Design Thinking definir. Entonces, ¿qué es definir? Es dar sentido a lo que hemos descubierto. Normalmente, las pizarras, cuando obtenemos un montón de información y utilizamos la metodología de Design Thinking, se ven así. Entonces, una roca de información. Mucha información. Estamos saturados de información. Hay que procesarla. Entonces, ¿cómo hacemos para procesarla? Además de rompernos la cabeza y llorar y frir. ¿Qué estamos encontrando? ¿Qué patrones estamos encontrando entre las personas que hemos encontrado? Empezamos a categorizar ideas, identificar patrones y esos son los supposed tips más importantes. Empezamos a darle sentido de todo lo que hemos escuchado. ¿Cómo resulta? Usualmente, hay muchísimos métodos también o instrumentos que nos ayudan a atravesar la información. Uno de ellos es la definición de personas. Yo he entrevistado a 10 personas, por ejemplo, y he encontrado que estas 10 personas, 5 tienen los mismos patrones y comportamientos y 5 tienen los mismos patrones y comportamientos. Entonces, para mí, hay dos arquetipos de personas en estas 10 personas que yo he entrevistado y trato de definir mis personas a qué tipo. Entonces, ¿para qué? Para representarlas al equipo de diseño, es decir, para esta persona estamos trabajando. Porque si no nos enfocamos en para quién estamos trabajando, entonces somos muy divergentes y ya no es el momento. Ahorita estamos en el momento de definición, de ser convergentes. Y otro realmente interesante es el mapa de experiencia del usuario, que a repente algunos ya no han conocido, o no han podido ver, que mapea un poco cuál es el camino que tiene esa persona al hacer tal o tal actividad. Y identifica cuáles son sus puntos de contacto, cuál es su estado emocional y cuáles son sus puntos de dolor. Lo más importante son los puntos de dolor. Son todos, son acá abajito, ¿no? Esta es una carita triste. Es triste. Esta es una carita muy triste. Entonces, todo lo que está abajo con la carita triste son los puntos de dolor. Y esas son oportunidades para nosotros de mejora. Por último, que es, perdón, siguiente es que sí, así, como tercera etapa del design thinking, ¿no? Es un proceso mental divergente al que ideamos, hay diferentes herramientas para poder idear. Es muy importante de repente conocer algunas herramientas de ideación porque así afías a la gente. Es difícil mantenerse abierto a idear. Uno siempre entiende como, ¿qué idea voy a decir? De repente me andas juzgado, de repente no va a funcionar. Entonces, hay que también ayudar a las personas y facilitar ese proceso de ideación. Luego viene la parte de votación como parte de la metodología cuando tenemos muchísimas ideas. Ya el equipo lee las ideas que hemos sacado. Tenemos 50, 150 y empezamos a votar con las que son más potenciales o las que son más proveedoras. Siguiente paso al design team y habíamos dicho que el cuarto es el prototipado. Una vez que hayamos elegido estas ideas que resaltan, empezamos a prototipar y el prototipo es tan simple como es. Con lo que tengamos al costado, empezamos a diseñar nuestras soluciones. ¿Para qué? Porque nos ayuda a visualizar. Entonces, una idea se muestra en post-its cuando la empezamos a construir, identificamos debilidades o fortalezas. Entonces, construimos nos sirve para seguir investigando. Y finalmente, vamos a testear. Y esto es muy importante. ¿Alguien de ustedes vio la película de Sam McDonnell's? Hace poquito, el fundador, creo que se llama. Ya, ¿te contaba la lista de cómo surge McDonnell's? Que es súper interesante. los hermanos, ¿no? Que forman el satrafe en realidad. Estaban en el que se puede crecer. Entonces, dijeron, tenemos que definir bien cuál va a ser nuestro plano para poder movernos, cuántas personas vamos a tener dentro de la cocina, ¿no? Porque vamos a ver a ser totalmente fast food, totalmente industrializados. Entonces, tenemos que redefinir todo nuestro layout. Entonces, lo que hacen es empezar a testear. dibuja cómo serían los potenciales layouts en el pavimento, meten a la gente y empiezan a probar el escenario. Y se ponen en el caso y efectivamente se están considerando 50 muestras que tienen que durar 50 rachiosas. Y empiezan a interrumpir el espacio. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, hasta que una de las funciones. Entonces, este es el testé. Lo interesante de la metodología es prueba rápido, equivócate rápido, pero equivócate barato. Entonces, mientras más rápido pruebes tu idea, mejor. Porque acá estamos abiertos al error, es el espacio para equivocarnos, porque nos estamos equivocando barato. Si tenemos que poder pegar señalizaciones en el espacio, imaginemos que tenemos que diseñar un sistema de emergencia ahorita para salir. Todos ahorita nos ponemos en grupos y diseñamos cuál sería la mejor experiencia para poder salir de una emergencia de esta habitación. Nos ponemos a diseñar el espacio con tapes de colores, con papeles, con plumbones, empezamos a diseñar el espacio barato y lo probamos y lo vamos cambiando en el proceso. Y justamente hablando de eso, este es uno de los proyectos que se involucran a las personas que están haciendo los trabajos riesgosos. Porque una de las cosas que se encuentran frecuentemente es las personas que están sentadas en la oficina y que nos dan los procedimientos de seguridad no son las personas que en realidad están haciendo la actividad riesgosa. Yo estoy haciendo la actividad riesgosa. Me encantaría participar del proceso de desarrollo de ideas y de solución. Entonces, hay metodologías dentro del Design Thinking de instrumentos que nos ayudan a tener procesos participativos en donde involucramos a las personas que están ahí y también a las que toman las decisiones del negocio y a los expertos. ¿Y qué se obtiene de esto? Es, bueno, menos accidentes porque es una co-creación con las personas que saben del tema y se genera un sentido de propiedad. Esa solución le hice yo. Entonces, yo me la apropio y yo la voy a usar y la voy a evangelizar a los demás con esa solución porque siento que yo colaboré. Y por otro lado, se genera liderazgo. Y qué importante es generar liderazgo en las personas. Qué importante es no es solamente hacer que el sitio sea más seguro, sino también estar conscientes del impacto que yo genero en otras áreas. Si yo genero liderazgo, si yo genero incentivo de propiedad dentro de la gente, dentro de una organización, esas personas se van a quedar en mi organización. Estamos reteniendo talento y estamos empoderando ese talento también. Lo que decimos ahora es que los lugares de trabajo, los modelos de negocio, hoy en día están cambiando. Hoy en día se exponen a factores externos que antes no. Hay una aceleración en términos de avance tecnológico muy fuerte. Seguramente ustedes ya han visto todas esas tecnologías nuevas para seguridad y salud del trabajo que le ponen sus lentes y ves ahí en qué distancia que te pueden matar y los otros que te pueden cortar el dedo. Entonces, ahí son tus lentes. de repente se ve algo también que te mía con tu reloj, con tu nivel cardeato. No, están nerviosos, bájate de la calera. No sé. Entonces, todo esto son avances tecnológicos rápidos y los modelos de negocio y las empresas tienen que cambiar y tienen que adaptarse a esos modelos porque las personas cambian en cuestión a lo que se están exponiendo. Es lo que decíamos, los enfoques tradicionales en la cultura de seguridad y de seguridad de trabajo ya no deben mantenerse tanto en controlar el error, en controlar a las personas, sino que deberían permitir la creatividad de las personas y la autonomía para poder crear con ellas una solución. Y el design thinking es una herramienta que nos ayuda. Eso es todo. Muchas gracias.